Un regreso por el tiempo, allá por el año 2010, nos permite recordar la construcción del primer edificio público del país con características sustentables. La casa de gobierno Terrazas del Portezuelo, la figura inconfundible de construcción escalonada como un tributo a nuestras culturas originarias sudamericanas y como homenaje al Bicentenario de la Revolución, se recortaba sobre el paisaje serrano Con la obra se eliminó un gran basural a cielo abierto. Se revalorizaron los valles circundantes a la zona sur de la ciudad y alrededor de sus 240 hectáreas de forestación de plantas y árboles nativos. Comenzaron a tomar vida los comercios, el transporte, el turismo y las actividades de esparcimiento. Este parque cívico y sustentable, ubicado sobre el margen del dique Chico, en el que conviven espacios y edificios de uso público, sigue siendo el elegido por su vista panorámica hacia la ciudad y las sierras. Por eso, el gobernador, doctor Alberto Rodríguez Sá, anuncia dos nuevas obras de atractivo turístico. Se realizará un nuevo mirador y espacio recreativo. Esta obra se localizará frente al dique Chico, jerarquizando el sector del murallón, dotándolo de iluminación para favorecer la seguridad y la actividad nocturna. Implica la intervención del espacio ocupado actualmente por el estacionamiento existente y su entorno inmediato, a fin de generar un espacio apto para la realización de eventos sociales y públicos. Se convertirá en un paseo con esplanada, senderos parquizados y sectores de permanencia, en el que se implantará un gran edificio mirador, que será un espacio multifunción con capacidad de 600 personas. Además, se construirá un nuevo edificio mirador alto, que contendrá un área social con balcón y mirador exterior. Se generará un sector parquizado con esplanada, una represa, senderos y sectores de permanencia. En la cima del cerro se implantará un edificio que hará de mirador con sus respectivas expansiones, semi-cubierta y al aire libre. Se generará un mirador inmerso en un entorno natural, desde donde se podrá observar el complejo, terrazas del portesuelo, el hito del Bicentenario, el cerro de la Cruz, y desde donde se podrá observar la vista panorámica y puntos históricos de la ciudad. La Catedral, la Terminal de Ómnibus, generando así una intervención que dialogue con el entorno natural circundante. En San Luis, a los sueños los construimos todos los puntanos.